Bienvenidos a otro episodio de entrevistas en Indignadas. Tengo conmigo a tres activistas feministas que están construyendo junto a otras mujeres una agenda para un gobierno feminista. Karen, cuéntanos cuál es el objetivo del programa. Bueno, el objetivo sí nos tenemos que basar en los antecedentes de que en verdad estamos indignadas como mujeres, como organizaciones sociales, políticas, culturales de mujeres y como movimiento de mujeres en general por la poca aplicación y por la poca visibilización y por la poca participación que hemos tenido como mujeres dentro de la política pública, dentro de la aplicación de la política pública, como mujeres nos hemos unido para construir una propuesta basándonos en la situación de cada organización de mujeres, de cada mujer, de cada territorio, de cada espacio para hablar y consensuar ciertos acuerdos y esto exponerlo al estado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente, nos estamos reuniendo, nos estamos uniendo porque hemos estado dispersas, ¿no? Y eso es lo que le conviene a este estado patriarcal. Qué bien. Tamiya, ¿y cuál, digamos, son los ejes del programa y cómo van a llamar a la participación de las mujeres? Bueno, son seis ejes programáticos. El primer eje es en torno al tema de feminismo y buen vivir. El segundo eje es en torno al tema de políticas públicas, cuidado y reproducción de la vida. El tercer eje es en torno a violencia, decolonización y desparticalización. El cuarto eje es en torno a los temas de economía, producción y autonomía económica de las mujeres. El quinto eje es en torno a poder, democracia y participación política. Y el sexto eje es en torno al tema de soberanía de los cuerpos, soberanía de los territorios y soberanía nacional. Esos son como los seis temas de los cuales las mujeres nos hemos juntado para discutir en torno de ellos, en donde queremos poner como la voz propia de las mujeres, la voz de la diversidad de las mujeres. Es un espacio abierto para pensar, dialogar, proponer lo que estamos pensando las mujeres como una visión alternativa de construcción de un país, en el cual no sólo demandamos nuestras especificidades como mujeres, sino también demandamos a la sociedad, interpelamos a la sociedad, al Estado, desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional, interpelamos a las familias, interpelamos a la sociedad en su conjunto y un poco el proceso es contarles que estamos haciendo como unos foros diagnósticos, ¿no? En torno a estos seis ejes, el primer foro arrancó el día 12 de mayo, de aquí vamos a tener, ya hemos hecho tres foros, de aquí vamos a tener tres foros más y terminamos como en esta fase de diagnóstico el 6 de julio, la primera semana de julio y después en torno a eso nos vamos a juntar en diálogos territoriales en las localidades con varias mujeres, ¿no? La idea al inicio es que van a hacer estos diálogos en diez provincias y después también vamos a tener como unos diálogos sectoriales con mujeres jóvenes, con mujeres de pueblos y nacionalidades, con mujeres de diversidades sexogenéricas, porque estas mujeres también desde su especificidad de vida, de cómo transitan el mundo, tienen unas cosas que decir en torno a esos temas, ¿no? Y terminamos de esta ronda nacional, nos encantaría que sea presencial, pero la pandemia no nos deja, nos encantaría así que que podamos desde ahí transmitir, escuchar, dialogar, conversar, encontrarnos con otras mujeres y finalmente este proceso acaba como con la validación nacional, así de un encuentro de mujeres en torno a estas demandas que estamos proponiendo, esta visión alternativa del país y finalmente en agosto sería como la presentación pública de la agenda. Esto es como una primera fase, ¿no? Donde demandamos, proponemos y después la idea es que desde esta articulación con las otras mujeres podamos como sostener un espacio de demanda, una hoja de ruta, una incidencia con otras, con el gobierno nacional, los gobiernos locales y con la sociedad en su conjunto. Muy importante encontrarnos y exigir. Y bueno, Yuli, cuéntame, ¿cuál es para ustedes la perspectiva que se abre con este nuevo gobierno? ¿Cómo ven el panorama para una agenda feminista en el nuevo momento que se abre en el Ecuador? Bueno, para nuestra agenda, para un gobierno feminista, es fundamental la participación de un gobierno. Bueno, el nuevo gobierno se ha presentado abierto ante ciertas circunstancias, sin embargo, podemos observar cómo utiliza en su discurso presidencial a la plataforma feminista mermando nuestros derechos y mostrando tanto el presidente como la primera dama mediante redes sociales, imponiendo doctrinas religiosas que no deberían de imponerse en un gobierno laico y que contradicen muchos puntos de nuestra lucha feminista. Por otro lado, también si vamos a hablar de participación política, que es un punto muy importante dentro de nuestra agenda para un gobierno feminista, no se ve la paridad de género en la participación de las mujeres dentro de los ministerios. También podemos observar cómo dentro de, según los datos de CEDAW, dentro del nuevo gobierno se ha disminuido el presupuesto para la violencia de género y lamentablemente en el 2021 han habido hasta el momento 81 feminicidios. ¿Cómo podemos hablar de un buen gobierno si no se está poniendo manos en el asunto dentro de un tema tan importante como el feminismo y qué es lo que nosotros queremos tomar en cuenta dentro de esta agenda para un gobierno feminista? Que se consideren nuestros derechos, que escuchen nuestras voces, que haya paridad de género en los puestos políticos del gobierno, también que tomen manos a la obra en cuanto a violencia de género y que el sistema se mejore, porque si hay 81 feminicidios solo en este año, ¿qué nos espera para terminar el año? No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas, de mujeres, estamos hablando de en esta agenda para un gobierno feminista, estamos considerando a mujeres con discapacidad, a mujeres negras, estamos considerando a mujeres indígenas, a mujeres campesinas, a mujeres de todo tipo y podemos ver cómo las mujeres por el simple hecho de ser mujeres son vulneradas y mucho más dependiendo de su área y ámbito como ya lo he dicho antes. Bueno ya ven que hay muchísimas cosas que conversar, así que las invitamos a participar en estos encuentros, en estos diálogos para construir una agenda para un gobierno feminista. ¿Dónde las encuentran en Facebook? ¿Cuál es el próximo foro? Cuéntanos. Bueno, nos pueden encontrar por Facebook en Agenda para un gobierno feminista en el Ecuador, ahí estamos subiendo como la información de las convocatorias y de los foros y también nos pueden escribir a gobiernofeministasec.gmail.com y desde ahí estamos como subiendo información, también tenemos una cuenta de Twitter que nos encuentran como gobiernofeministasec y les invitamos a participar en nuestro próximo foro el día sábado 19 de junio a partir de las 3 de la tarde y vamos a estar tratando el tema de economía, producción y autonomía económica de las mujeres. Bueno, gracias Yuli, Karen y Tamia, les agradezco mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.